Dicen que el amor no se busca Que llega cuando menos te lo esperas Dicen también Que es difícil que te encuentre Pero cuando te encuentras Te llega de verdad Y es así que te conocí Y es así que me enamoré Y me enamoré de tus ojos y tus labios Me enamoré de tu sonrisa y tus abrazos Me enamoré de esa forma de querer Que hoy en día nadie puede hacer Quisiera este día regalarte La rosa más bonita que encuentre Porque tú Te mereces todo eso y mucho más Y sé que este día Es como otro día cualquiera Para celebrar nuestro amor Y decirte que me haces muy feliz Y lo conservaré Y lo conservaré Que me enamoré Que me enamoré Y me enamoré de tus ojos y tus labios Me enamoré Me enamoré de tu sonrisa y tus abrazos Me enamoré de esa forma de querer Que hoy en día Que hoy en día nadie puede hacer Quisiera este día regalarte La rosa más bonita que encuentre Porque tú Porque tú Te mereces todo eso y mucho más Y ya no quiero a nadie 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 más Y me enamoré de tus ojos y tus labios Me enamoré de tu sonrisa y tus abrazos Me enamoré de esa forma de querer Que hoy en día nadie puede hacer Y quisiera este día regalarte La rosa más bonita que encuentre Porque tú Te mereces todo eso y mucho más Porque tú Porque tú Te mereces todo eso y mucho más ¡Gracias!